Bueno, una vez más. Hola a todos, hola a todas. Este es el último vídeo en el que os voy a hablar de las reglas de derivación. Considero que ya es suficiente para cuarto de eso y todo lo demás, todo lo que viene después, si estudiáis bachillerato, os la encontraréis en ese curso, en el próximo curso. No puedo aquí hacer mucho hincapié en justificaciones precisas y completas, pero he intentado justificar todos los resultados de alguna manera que os estoy dando de manera suficiente para que los podáis ir entendiendo y os podáis ir interesando por ellos. El cálculo de derivadas es muy importante porque os sirve, no solo en matemáticas, sino en física especialmente, para estudiar la cinemática, la dinámica y también en biología y en economía. No digamos, ¿no? Las funciones de productividad y de las funciones de costes, de beneficios, todas estas cosas se tratan mediante el análisis de funciones y por consiguiente mediante el cálculo infinitesimal. Bueno, seguimos. Esto es lo de la grabación anterior y hoy os voy a hablar de la derivada, la función derivada de una función, perdón, de la función recíproca. Recíproca de una función, que la tiene, ¿no? De una función, por lo tanto, biectiva. Ya sabéis que para que una función dada tenga función recíproca asociada, y si la tienes única, esa función dada tiene que ser biyectiva, inyectiva y sobreyectiva. Eso ya lo hemos tratado otras veces. Muy bien, a ver. Nosotros tenemos una función igual a f de x, ¿no? Esta es la función directa, la función directa, biyectiva, y siempre podemos, si es biyectiva, hablar de una función a la que llamamos función recíproca. Y la anotamos de esta manera. Bueno, ahora aquí voy a utilizar una anotación un tanto distinta a esta de las f, ¿no? Que será la que estoy poniendo ahí, ¿vale? Y de x representa una función que depende de x. Entonces, la función recíproca será una función que depende de la y. Fijaros que lo que sucede es que en una función recíproca se alternan los papeles de la x y de la y, ¿vale? Lo que era variable independiente en la función directa, ahora en la función recíproca es la variable dependiente. Y la variable dependiente pasa a ser la variable dependiente. Muy bien. Así que, sin más, vamos a anotar de esta manera las funciones, un tanto abreviada, la forma de anotarlo, pero que ya veréis que le sacaremos mucho partido a ello. Entonces, vamos a ver la propiedad fundamental que utilizaremos. Lo que utilizaremos fundamental en cuanto a la derivación. Bien, sabemos que, por definición, la derivada de la función directa, que vamos a anotar de esta manera, por definición es así. La derivada de la derivada de la función y, que depende de x, de la función directa, es el límite del cociente incremental cuando el incremento de x tiende a cero. Bien, ahora bien, entonces, al hacer el cociente incrementado, yo puedo ponerlo de esta manera. El inverso de incremento de x partido por incremento de y, considerando el carácter algebraico de estas cantidades infinitesimales, se puede hacer, es lo mismo que poner 1 partido por incremento de y, de x partido por incremento de y. Fijaros, el incremento de y pasa arriba con el 1 y nos queda lo que tenemos en el primer miembro de esta igualdad. Entonces, tendremos en cuenta ahora, tengamos en cuenta que, si incremento de x tiende a cero, incremento de y también tiene que tender a cero. Porque las funciones son suaves en el sentido de que, si cambiamos una cantidad infinitesimal, el valor de una variable, el de la otra también tiene que cambiar una cantidad infinitesimal. Por tanto, esto quiere decir, por otra parte, que incremento de x partido por incremento de y se da igual a 1 partido por incremento de y partido por incremento de x. Entonces, atención a eso, que viene del truquito ese que he utilizado antes, de hacer el inverso del inverso. Por tanto, cuando queremos calcular la derivada de x con respecto de y, que es la derivada de la función recíproca de y respecto de x, eso tendrá que ser el límite cuando incremento de y tiende a cero de que, pues de 1 partido por incremento de y partido por incremento de x. Pero claro, esto será igual al límite de 1 partido por el límite cuando incremento de x tiende a cero, por esa razón que acabo de dar, aquí en la línea que estoy marcando ahora, de incremento de y partido por incremento de y partido por incremento de x. Pero, ¿esto qué es? Esto es la derivada de y con respecto de x. Y el límite de 1, desde luego, es 1. Así que esto nos queda 1 partido por la derivada de y con respecto de x. Fijaros a dónde hemos ido a parar. A esta propiedad fundamental de la derivación de las funciones recíprocas, que nos dice que la derivada de x con respecto de y es lo mismo que el inverso de la derivada de y con respecto de x. Voy a volver a poner aquí, utilizando la notación que os he dicho, que es más sencilla, más adecuada, para hablar de estas cosas. Bueno, entonces ahora os voy a poner un ejemplo de cómo calcular, de cómo utilizar esta propiedad. Ejemplos. Voy a hablar de dos ejemplos. Una es la... Aquí hago un inciso. Tenéis que creeros lo que os voy a decir ahora, por favor. Lo podéis comprobar con GeoGebra, si queréis. Que si y, por definición, es la exponencial de x con e, es la constante universal, base de los nuevos logaritmos neperianos, Pues, si una función y está definida como la exponencial de x, entonces la derivada, aunque os resulte un poco extraño, es la propia exponencial de x. Fijaros que la exponencial de e elevado a x es una función creciente, que cuando hacemos la derivada en cada punto, obtenemos la recta tangente, calculamos la pendiente, ¿no? Pues el ritmo de crecimiento de estas pendientes se puede ver, se puede ver, que es también, también sigue este el mismo patrón elevado a x. Por lo tanto, eso no es una justificación rigurosa, sino de estar por casa. Pero, como he dicho, en este curso no estamos profundizando mucho, y lo único que quiero es que entendáis, por lo menos a un cierto nivel intuitivo, cosas que también tenéis que cotejar de manera lógica, y creo que es posible, sin entrar en formalismos. Entonces, la derivada de la exponencial es la propia exponencial. Tenéis una tabla de reglas de derivación, entre ellas esta, que está en la página 249 del libro base de este curso, En el epígrafe 3.3 tenéis un resumen de las reglas de derivación, las más importantes, entre ellas esta. Entonces, entre los ejemplos, lo que yo quiero hacer ahora es calcular la derivada de la función recíproca de y igual a e elevado a x. Bueno, ¿cuál es la función recíproca de la exponencial? Pues el logaritmo, la función recíproca de esta función, como ya sabéis, es el logaritmo neperiano. Es decir, podríamos ponerlo así, cambiamos la x por la y, y será x igual al logaritmo neperiano de y. Es por aplicación simplemente de las propiedades de los logaritmos y las exponenciales. Bueno, entonces apliquemos ahora la regla básica que hemos deducido sobre la derivación de las funciones recíprocas. Entonces, fijaros, x' con respecto de y, que es lo que queremos derivar, tendrá que ser igual a 1 partido por y' con respecto de x. Y como la derivada de y con respecto de x es la propia exponencial, ahora en lugar de la x pongo la y, porque depende de y, no de x. Pues entonces esto va a ser lo mismo que, que es el elevado a y. Elevado a y. A ver. Aquí es x, ¿no? Vamos a ver. La derivada de y con respecto de x es elevado a x. Pero he dicho que como estamos hablando de la variable y como variable independiente, pongo e elevado a y. Y, pero claro, y, me estoy saltando un paso, y es el logaritmo neperiano de x. Porque claro, cuando cambie ahora la x por la y, aquí tendremos que y es logaritmo neperiano de x. Es decir, la función recíproca de y elevado a x es logaritmo neperiano de x. Pero fijaros que la exponencial del logaritmo neperiano de x no es más que x. Por lo tanto, ya podemos decir. Aquí, perdonadme que me he hecho un pequeño lío con la anotación. La derivada de y con respecto de x es elevado a x. Pero eso depende de y, ¿eh? Todo eso tiene que depender de y. Vale, pues aquí, no es que esté mal. Es que me he saltado algún paso. Y entonces parece que no cuadre bien. Como esto en realidad depende de y, esto es elevado al logaritmo de y. Por lo tanto, esto es 1 partido por y. Ahora concuerda todo. Esta es la función. Antes había puesto una x indebidamente. O sea, la función derivada de la función x en función de y, con variable dependiente y, es 1 partido por y. Pero ahora podemos decir que, claro, poniéndolo todo en función de x, como es habitual, la variable independiente al uso es x. Pues podemos decir que la función, en lugar de y, ahora vuelvo a poner la x, la función derivada de la función recíproca es 1 partido por, en lugar de la y, pongo la x. Bueno, está bien. Así. Creo que así no me seguís la cadena de pasos que he hecho sin mucha dificultad, ¿verdad? Aquí hay un pequeño lío al hacer, al alternar una variable con la otra. Una hace el papel de la otra. O sea, entonces, espero que se haya entendido la secuencia de pasos. Bueno, con esto hemos justificado que la derivada del logaritmo neperiano, más ni menos, la derivada del logaritmo neperiano de x, que es la función recíproca del exponencial, pues es 1 partido por x, que aparece muchísimas veces en muchas ocasiones, en muchos ámbitos, muchos ejercicios, muchos problemas, muchas aplicaciones. Voy a hacer otro ejercicio. Otro ejercicio a modo de ejemplo, pero haciendo antes un inciso en cuanto a la derivada de las funciones seno y coseno, que no lo hemos tratado aún, sabéis que la función seno es la función sinusoide, de tal modo que cuando x es igual a 0, pues su valor es 0. Y cuando x es igual a 90 grados, su valor es 1. Cuando x es igual a 180 grados, su valor es 0 otra vez. Cuando es igual a 270, es menos 1, etc. Pues bien, se puede demostrar que la derivada de la función seno es el coseno de x. Y el coseno de x también es un asensinussoide, pero está desfasada 90 grados con respecto... Es decir, cuando una es 0, la otra vale 1. Y así. Cuando una es 0, la otra vale 1. La función coseno es lo que resulta de derivar la función seno. Bueno, en el curso que viene en bachillerato, esto lo vais a ver mucho mejor. El primero de bachillerato, pero ahora simplemente os lo avanzo un poquito. Si partimos de la función seno de x, os garantizo que la derivada de esa función es el coseno de x. Lo podéis también comprobar preguntando a GeoGebra, veréis que dice lo mismo. Si hacéis las gráficas, entenderéis el porqué. Hacedlo como ejercicio. El ritmo de crecimiento y decrecimiento según en qué lugares de la función seno de x sigue el patrón de la función coseno. Bueno, ahora yo lo que quiero es... No era eso lo que quería deciros como objetivo final, sino que lo que quiero es, dada la función seno de x, ¿Cuál es la derivada de su función recíproca? Bueno, la x está, vamos a decir que está en el intervalo de 0 a 2 pi radianes. ¿Cuál es la... no, 0 a 2 pi no, vamos a poner de 0 a pi medios. De 0 a 90 grados. Vamos a limitar el dominio de definición. ¿Cuál es la derivada de su función recíproca? Tenemos que limitar el dominio porque si no, no estamos tratando con una función inyectiva. Entonces, adecuamos el dominio de 0 a 2 pi, a pi medios, perdón, porque así sí es una función inyectiva el seno de x. Lo demás lo despreciamos. ¿Cuál es la derivada de su función recíproca? Bueno, la función recíproca es el arco seno de x de trigonometría. Sabéis que la función recíproca del seno es que es la función que, dado el valor del seno, nos proporciona el ángulo entre 0 y pi medios, entre 0 y 90 grados. Pues esto es perfectamente posible, que, dado el valor del seno, podamos calcular el valor del ángulo que lo da, al que corresponde. Y solo hay 1, entre 0 y 90 grados. Bien, entonces, ¿cuál es la derivada de esta función? Vamos a seguir utilizando la propiedad general que hemos deducido, que es esta. Vamos a utilizar esta propiedad. Bueno, vamos a ver. Hay que hacer un poquito de álgebra. Fijaros que la derivada de x con respecto de y es 1 partido por la derivada de y con respecto de x. Ya hemos visto que este es el coseno del argumento. Pero ahora el argumento es y, el coseno de y. Pero claro, el coseno de y se puede poner en función del seno de y, por la identidad fundamental de la trigonometría. Y como hemos cambiado el papel de las variables, entonces podemos decir que la función recíproca derivada de la función que nos da el ángulo a partir del valor del seno es 1 partido, fijaros, cambio el papel de las variables, atención ahí, la x pasa a ser la y y la y pasa a ser la x. Pues esto va a ser igual a 1 partido por 1 menos, ahora, el seno de y es la x, por lo tanto esto nos da 1 menos la raíz de 1 menos x al cuadrado. Y aquí teníamos el seno al cuadrado de y y como el seno de y es igual a x, porque hemos cambiado el papel de las variables, repito, aquí tenemos y igual a seno de x, pero como hemos cambiado el papel de las variables, pues ahora tenemos x, podemos pensar en x igual a seno de y. Pues bien, el seno de y lo cambiamos por x, por lo tanto nos queda 1 partido por la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Esta es la derivada de la función recíproca de la función seno, es decir, normalmente se nota de esta manera. Con la notación prima, la derivada del arco seno de x, que es la recíproca de la función seno, es 1 partido por la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Y con esto sí que ya termino con las reglas de derivación que son más propias de primero de bachillerato que no de vuestro curso. Pero yo he querido que nos adentremos un poco en ellas, porque poquito a poquito se va aprendiendo, es muy probable que no lo entendáis todo a la primera, desde luego. Esto cuesta años entenderlo bien y no os preocupéis demasiado si no es así, lo que importa es que lo práctico de ello, que necesitaremos para hacer algunos ejercicios de aplicación, lo sepáis manejar. Repito que en la página 249 de vuestro libro base, en el epígrafe 3.3, hay un resumen de las reglas de derivación, incluidas esta y la regla de derivación de una composición de funciones, también llamada regla de la cadena. Bueno, pues hasta el próximo vídeo.